1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Empiezo con pico bocella Mi freestyle es mejor hermano y ya lo sella Aquí yo improviso contra mi no puedes Porque tus rimas son feas Las estructuras mías demasiado bellas Menor, no digas que es mi familia Si tuviera mi sangre De pronto estuviera a hacer rap No digas que es mi familia Porque jamás mi familia puede que entrar Algo tan mal Algo tan mal Yo hago rap desde pequeño Yo improviso hermano Te fumo como un leño Mi freestyle se reconoce en todo el valle Porque yo hago real rap Hermano, rap paleño Te dijiste que desde el valle Es mejor que te calle mi hermano Tu rimas vaya mucho ¿Sabes qué? No hagas que yo te estalle Y te riega te hace Es normal que se pivote contra esta ronda Yo sigo improvisando Y te voy a lavar con plomo la boca Te estás hablando que mi rima falla mucho El rap de Cali El rap que canta el serrucho Mi rap no es galeño Mi rap es caliente nacional Mi rap si se escucha en el medio internacional La canción es un de mi hermano Yo me suena un fatal Suena un fatal y se escucha lo cantando mi coro Te voy a pasar el malo maldito con la boca de plomo Tu rap es nacional y pierde como el nacional Porque en el estallón perdió el trono Pero hermano llego a la final de los campeones Llego a la final de todos los campeonatos Así de a ti te parto mi hermano como a los patos Llegas a la final de los campeonatos Final donde participan puros novatos Contra ese que es la vieja escuela Sigue cantando y cantando el flor de Cosculluela Si menor tu llegas a la final de la vieja escuela Pero la vieja escuela se perdió Tu llegas a la final pero la escuela que ya la cerraron Mi hermano porque el dinero no llego El dinero no llego La escuela la cerraron Tocó NASA Coño La remodelaron Llegó la vieja escuela Que resucitó como el hable fénix Por eso tengo mas flow y mas estudios en tenis La derecha remodelaron Llegó a Torres Ingeniero De una la tumbaron La remodelaron Pero esta mal arquitectónicamente Así que para tu hermano Tranquilo si esta mal yo la relevo Porque tengo huevos Tranquilo en el freestyle Yo siempre puedo Con mi estructura que perduran Te mando para la sepultura Estas viendo no entiendes nada de cultura Y tu que entiendes de cultura Suelta un mundo cultural A ver si tienes fuerzas a pensar Fuerte a un ideal de aquí La cultura de New Jersey De los 70 no puedes soltar No puedo soltar Yo lo hago hasta bañándome Yo improviso aquí hermano No estoy ni sudándome Así yo improviso Ves como yo te mato Porque tengo un flow mejor que te Amén Amén ¿Quién es? Amén Yo no lo escucho Entonces si puedes loco Tampoco no te asco como Tú eres un tato de lobo Y como que Hagan fila que estoy listo Para matarlo a todos WHAAAA ¡Suscríbete al canal!